qué tal todos ya es más aquí con vosotros desde la cámara de pique aquí en el centro de barcelona un poco más cerca de la cámara ahora porque quiero aprovechar este vídeo para ayudaros con un poco la rotación de la pelvis en la bajada en la transición y voy a aprovechar esta columna para daros alguna idea de cómo podéis trabajar ese desgiro en el inicio en el inicio de la bajada la transición entre la subida la subida y la bajada veréis también que otra vez tengo este palo de alineación ahí metido en el cinturón y lo vamos a utilizar para para un poco de retroalimentación acústica porque lo que queremos es en la transición en la transición y el resto de la bajada que el palo el palo toque 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 la columna vale entonces nos da poco una sensación de que si estoy rotando lo suficiente en la bajada típica típica bajada de un juego de aramater me falta un poquito de desgiro quizás por una serie de cosas que he hecho desde el inicio es la subida la transición pero si trabajando con esta sensación de que tengo que intentar tocar tocarla tocarla la columna aquí con el palo que tengo metido en el cinturón y tengo la sensación así que estoy abriendo más las caderas a lo largo de la bajada y esto es una manera de como siempre intentar buscar un poco de retroalimentación si estoy bajando y no y no toco no toco la columna no estoy realmente aprovechando haciendo participar la las caderas en la bajada aquí tengo la el ruido que hace el palo al entrar en contacto con con la columna vale y eso tengo la sensación vale y ves también el ángulo vale que hay más o menos 45 grados ahí 45 grados de apertura de la de la pelvis en el momento de impacto llego aquí estoy tocando estoy tocando vale eso se puede hacer en casa obviamente quizás no con un palo pero se podría meter un cualquier palo un palo de alineación va perfecto porque no pesa mucho y ayuda a tener un poco esa sensación de desgiro en la bajada que es clave para iniciar la transición después del tronco que habría como sabéis debería seguir un poco ese desgiro y después solamente el despliegue de los ángulos los brazos el brazo derecho se empieza a estirar y al llegar al momento de impacto entonces esto una manera bastante sencillo de ayudar a tener un poco más de poco más de retroalimentación sobre la calidad del desgiro de las caderas en la transición y el resto de la bajada muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros adiós